El establecimiento de la ciudad de la mujer en Apatzingán será de gran importancia para la entidad, especialmente para las que habitan en la región de Tierra Caliente, así lo señaló Consuelo Mururista, titular de C. Mujer en la entidad. Realmente de momento podría destacarles dos aspectos muy trascendentes y muy importantes. Uno, que se establezca la ciudad de la mujer en Apatzingán, quiere decir que todas las mujeres de esta zona, como Tepalcatepec, Buenavista, Parácuaro, Mújica, entre otros municipios, habrán de ver beneficiadas. Y que esta atención, como bien lo dijo el presidente de la República, es integral a través de médicas, médicos, psicólogas, psicólogos, entre otros tantos profesionales, otorgando también una posible alternativa viable de trabajo, de oficio, de créditos, entre otras muchas cosas más. Entonces creo que esto es algo muy bueno. Otro de los beneficios para las mujeres anunciados por el presidente de la República en pasados días durante su visita a la ciudad de Morelia, será la integración de las mujeres de manera igualitaria en los diferentes programas estatales. Y en relación a los diferentes programas establecidos dentro del gobierno del Estado, de la institución que sea, llámese CEDRUM, llámese cualquiera de ellas, él habló de integrar esa perspectiva de género, de que se lleve a cabo con el involucramiento del beneficio de las mujeres. Yo creo que es algo de gran trascendencia. Introducir el tema de género, de equidad, de igualdad, en todo su mensaje, es realmente darse cuenta, como lo hemos dicho, que somos más allá del 50% de la población. Y que si el desarrollo económico lo impulsamos en esa tercera parte que busca de mujeres una herramienta y una oportunidad para salir adelante, el desarrollo económico y el impulso será muy grande para el Estado. Respecto a cuándo se estaría comenzando los trámites y la construcción de la Ciudad de la Mujer en el municipio de Apatzingán, la titular de CEMUJER dijo que esperan la visita el próximo lunes de la directora general del Instituto Nacional de las Mujeres, quien anunciará los montos, procedimientos y el inicio de la misma. El día lunes viene la directora general del Instituto Nacional de las Mujeres, junto con la secretaria particular de la presidenta, Lorena Cruz Díaz, y nos dirá cuál es el monto, cuál es el procedimiento, cuándo iniciamos, cómo le vamos a hacer con esos programas, cómo vamos a empatar, de tal suerte que, decía, en todos y cada uno de los programas que maneja el gobierno del Estado, podríamos tener el padrón completo de cuántos beneficiarios y cuántas beneficiarias y en qué tipo de programas. La creación de la Ciudad de la Mujer en el municipio de Apatzingán, una de las principales acciones anunciadas por el presidente de la República, que sin duda beneficiarán a todo este género femenino en la región de Tierra Caliente. Para Noticiero Nuestra Visión, Edson Flores.